¡Hola! ¡Vos a mi gente bella! ¡Vos a mi gente bella! ¿Es Bani? ¿No? Te faltan un par de marrocas de oro nomás. No, es que acá la dejé porque acá se me da como me la fanan. Dos minutos. Bueno, ¿cómo anda, Maxi? Bien, ¿de qué medio son ustedes? No, no, no. ¡Qué pillado! No, por favor. De tu emoción. El canal de tu emoción. Ayer me llamaron de los Grammys, por eso. Me llamaron de los Grammys también. Y no fue tremendo. Sí, un Zoom. Atendí, atendí. Atendí todo y me dijeron, no, no, estaba equivocado. No tenía señal, no tenía buena señal. Escuchá, ¿y qué pasó cuando te llamaron de los premios Estrella de Mar? ¿También les dijiste, no, están equivocados? No, ahí llamé yo. Ahí llamaste vos, a ver qué pasaba. Ahí llamé yo y dejé todo el oro, ahí, por eso. Bueno, acá estamos. Llegó el día, es hoy. ¿Y quedaste contento, estás contento con la nominación, con la O? Estamos todos contentos, aparte de los premios, pero venimos contentos con la obra de que nos juntamos a ensayar, de que tuvo la propuesta. Justo ayer hablamos con Facundo, que compartimos también la playa y la pasamos bien fuera del teatro, con todos también, porque con Freddy también, con Guillermina. Es como una obra que todos teníamos ganas de hacerla en algún momento, todos la conocíamos, obviamente, y se nos dio. Y viste cómo está todo bien, está barro, estamos disfrutando de la temporada, un teatro que está buenísimo, es un teatro hecho a nuevo, está espectacular. Los camarines, yo me voy a bañar al camarín y uso los baños de ahí porque son más lindos que los de casa, imagínate. Para no gastar agua. No, pero viste los camarines, los que conocen los camarines, el camarín este tiene, por ejemplo, tiene circuitos cerrados de monitoreo, donde vos ves el escenario, escuchás, o están hablando, entonces vos estás en el camarín esperando y vas viendo la obra y vas escuchando. Detalles, parece una tontería, pero está buenísimo por la comodidad, las luces espectaculares, bueno, Abel Pinto estuvo haciendo temporada ahí también, entonces, era en cuanto a técnicas, luces, sonido, todo, es espectacular. ¿Cuál es tu papel en la obra? ¿De qué trata en sí? Mirá, la obra es una peli de Hitchcock que se llevó al humor, a la comedia absurda, con humor inglés absurdo, hace muchos años, fue un éxito grande en Londres, en Argentina también fue mucho, un éxito grande hace, te digo, creo que en el 2012 creo que fue que se estrenó por ahí. Y lo bueno es que en la obra está, por ejemplo, el personaje que hace Facundo y Yermina, que son como los protagonistas de la obra, que van llevando el hilo de la obra, que son los que van, digamos, de la parte seria, por decir de una manera, pero también tienen humor. Y después, en el libro aparece después, los otros dos personajes son, es el clown 1 y clown 2, o sea, payaso 1 y payaso 2, donde ellos somos lo que hacemos, yo hago 7 personajes, 3 días y otros 7 más, y somos los que vamos interpretando las distintas escenas por las que van pasando los protagonistas. Entonces, a mí me toca hacer una mucama cuana, que llega a la casa y encuentra un cadáver, y después hago unos vendedores en un tren, y hacemos un tren, es muy visual la obra y es muy teatral, con elementos, hacemos la escenografía nosotros mismos, ponemos la escenografía, la sacamos, con las luces y con el sonido también se termina como de cerrar la escena, por ejemplo, que estamos en un tren, y no ves el tren, pero lo ves, la gente lo vea el tren y estamos todo el tiempo moviéndonos así, como que está el tren andando. Después yo hago otra mujer más, que es la mujer del asesino, digamos, después hago una viejita que está resolviendo de un hotel, que está muy divertida también. Para Maxi, ¿ya hay fecha para que venga a Uruguay o todavía no? Mirá, ya está casi ahí cerrado, creo que en marzo, o a mitad de marzo en adelante, o algún fin de semana final de marzo, la idea es hacer Montevideo. Mirá qué bueno. Y después podemos ver qué pasa ahí, si nos quedamos capaz que otro fin de Montevideo, depende de la demanda, y si no también queremos hacer interior también. Yo les comí la cabeza acá a todos, hagamos Montevideo, pero también hagamos interior, porque hay unas salas divinas del interior, ¿no? que aplican perfecto para esta obra. Así que estamos muy... Y te digo que los compañeros están recontentos y ansiosos de poder hacer en Montevideo. ¿Qué importancia tiene? Y aparte vamos a llegar recontra aceitados, ¿viste? Porque estamos en un relojito la obra. Tac, 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 tac. Sí que está, está bárbaro. ¿Qué me decías, perdón? Maxi, ¿qué importancia tienen los premios Estrella de Mar ahí en el mercado Mar de Plata? Y el premio lo que te da es también un poco, ante el público sobre todo, creo que te da como un sello, digamos, por decirlo de una manera, de que podés venir a ver la obra. Si todavía no fuiste o estás dudando en tomar una decisión, anda a ver esta obra, ya sea porque algún protagonista ganó, nosotros estamos nominados en cinco. Estamos en... ¿Comedia? Bueno, mejor comedia. ¿Actor? Está hermoso. Mejor actor Facundo, protagonista. Guillermina está de revelación y yo estoy como actor de reparto. Y también iluminación tienen, ¿no? La parte de iluminación también, sí. Porque de verdad que la luz y la parte técnica forman parte también del espectáculo y un peso muy grande en el espectáculo. Y nada, estamos recontentos. Pero creo que es eso, ¿viste? Es como que da el sellito ese de que la gente pueda arrimarse también un poco más o se está decidiendo, decide. Un poco se lleva por eso. Bien, bien. Estuvo, bueno, Tinelli, que ya habíamos visto la otra vez que había hecho unos posteos, pero también estuvo Mirtha Legrand viendo la obra. Sí, estuvo, estuvo Tinelli y Mirtha. Mirtha es maravilloso. O sea, Mirtha fue a ver la obra, que ya había ido a ver otras obras, ¿no? El día anterior fue a ver otras y otras. Nosotros terminó, terminó, la hora termina a 11 y a las 11, por ejemplo. 11 menos cuarto de la noche termina la obra. Y empieza a las 11 y media, así que es una horita y media, una hora cuarenta. Y terminó de ahí. Nosotros, bueno, felices, fuimos, saludamos dos. Después nos fuimos a comer con el elenco. Y termina, que tenía, hablaba con ella. Lo que habla por WhatsApp, Mirtha no tiene nombre. Le mandaba mensajes. Era la una de la mañana y dice, mira, nos muestra y me dice, muchachos, miren, estoy hablando con Mirtha. Quedó fascinada con la obra, feliz. Me dice que ahora está cenuando. Y después todos los días habla por WhatsApp con Mirtha y le manda. Qué grande. Súper activa en la parte de WhatsApp. Mirtha, una genia. Ah, sí. Sí, todo bien con Mirtha, con todos, pero todos los que han resaltado es tu trabajo, tu actuación arriba del escenario. Sentís que es un gran momento, que es también tiempo de recoger todo aquello que has sembrado durante tantos años. Sí, a ver, la obra es un gol, de verdad. La verdad que la obra ayuda mucho al actor y a lucirte, a poder jugar. Jugamos todo el tiempo en la obra. Nos ayuda mucho eso. Después yo, nada, le pongo lo mío también. El director, nuestro editor, que es Manuel González Gil, que es un gran director de comedia argentino, que es muy conocido. Un tipo súper generoso también, que después que estuvo puesta en la obra, estuvo todo, todo, a mí me dijo, bueno, ahora vos empezás, yo ya sé lo que vos más o menos estás, ahora empezás a jugarlo y encontrarle todo eso a vos también. Entonces tuve esa libertad también y que está buenísimo, está buenísimo que se reconozca. Es lindo, obviamente, el tema de ya estar nominados, ya estamos re felices todos. De verdad, siempre se dice lo mismo, pero ya está buenísimo. Yo creo que como comedia ya se esperaba que esté nominada porque es una gran comedia. Y en lo personal siempre se pone contento y si se gana, está buenísimo. Y si no, de verdad que ya tener reconocimiento de estar ahí metido entre los nominados está bárbaro. Buenísimo. Pero sí, y lo que me pone más contento también es poder llevarla para allá, para Uruguay, también posta, de verdad. Porque yo creo que la vamos a disfrutar mucho. Y aparte el público uruguayo también tiene como el timing de esta obra, el humor inglés y absurdo y loco, lo tiene y le va a gustar mucho. Muy entretenido. Maxi, vamos a estar muy atentos entonces hoy. Perdoná que te sacamos de la playa. No, por favor. No, todavía no me estaba yendo. Todavía no. No me he mandado esta obra. Bueno, te mandamos un beso grande. Éxitos. Ya voy, ya voy. Mañana tenemos un contacto de nuevo con el premio. Beso grande. No me dejes estar tranquilo acá la gente. Ya voy. No estoy hablando. No puedo, no puedo. Chao, Maxi. Beso grande. Qué maravilla. 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 ¡Gracias!